¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Dungeon Defender 2, estoy en este nuevo mapa, en esta nueva modalidad que nunca lo había jugado, ya pasamos al modo campaña, déjame comenzar una vez la partida. Hay que defender las estructuras lo mayor posible, vamos a tener ataques aéreos y de tierra. Vi unos vídeos y el modo está súper difícil, no es un mapa nada fácil, los ataques son constantemente y está muy bueno, está muy bueno, está entretenido, la modalidad está muy bien hecha, porque fue creada de una forma difícil para que el combate sea constante. Creo que con la forma en que hice las estructuras debería de poder aguantar hasta ahora, debería de poder, vea que esta es la entrada principal que tiene dos zonas, entonces, ubique dos barreras en la propia entrada para evitar que los enemigos puedan seguir avanzando. Muy bien, está bien, estoy mejorando esta estructura y no debo que avancen aquí. Como les he dicho en episodios anteriores, me gusta mucho la parte del... a ver, aquí... ok, aquí no han podido avanzar. Me gusta mucho el monje porque tiene mucho daño a distancia y el daño físico, que es una enorme ventaja que se necesita en el juego, porque de verdad no hay nada como quedarse sin maná sin energía, en pleno combate, y entonces esta energía está luchando ahí a cuerpo a cuerpo. Mientras que, si lo mantenemos así, podré utilizar energía lo suficiente y no usar el maná y no me quedaré sin maná, pues sin energía. Aquí no han podido avanzar, creo que no han podido... no, no pudieron avanzar. Voy a tratar de reparar todas las estructuras que pueda. Están muy buenos objetos aquí en el mapa. A ver, esta... esta no la voy a mejorar, pero sí voy a mejorarlo de parte de los cañones. Lo sé porque aquí viene como un boss, como un jefe, que de verdad dificulta todo, lo pone uff. Tiene demasiada vida y hace un daño descomunal, es como un tractor. Lo estuve bien de verdad, no es nada fácil poder vencerlo. Por eso voy a tratar de enfocarme en esa zona, o sea, de defender físicamente con mi presencia ahí y mejorar las... no, defender físicamente las zonas alrededores y dedicarme aquí a lo que es la parte... no tanto la estructura. A ver si mejoro estos cañones. Me alcanza para este. Este tiene una buena defensa. El cañón aéreo, anteaéreo, bien, bien, bien. Creo que podría mejorar esto, si lo voy a necesitar. Esta parte de acá y esta parte de acá. Y creo que con eso es suficiente para seguir avanzando. Esta es la segunda parte. Y aquí es donde comienza el espectáculo. ¿Por qué lo digo? Porque es cuando se pone todo sumamente difícil. Veo que estas son como unas armas que utiliza el propio juego para poder ayudarnos. Las voy a activar, no sé bien cómo funciona, pero las voy a activar de una vez. Y comenzamos la partida. De verdad voy a tratar de enfocarme, de destruir al boss, al jefe. Como les dije anteriormente. Está muy difícil, la verdad. No creo que pueda pasarlo de buenas a primeras. No sé si es que... Está muy avanzado el juego de repente para mi nivel. Pero no importa. Voy a luchar con todo lo que pueda. Darle batalla lo máximo que pueda. Ok. Bien, vamos a tener esta zona. Ataque aéreo aquí. La torreta anteaérea está cumpliendo con su deber. Me parece super. Lo que me voy a enfocar es a recolectar los cristales que pueda. Para poder ir avanzando y mejorando las zonas explosivas. Esos cristales verdes que ven ahí son los que permiten... Oye, se de buenas aires. Permiten poder... Ok, apareció el jefe. Permiten poder... Reparar o fortificar las escrituras. Verdad, las veo muy importantes. Voy a ver el requisito aquí. Me parece que mi madre. Reparo aquí. Y me voy... Para donde les dije. Que es donde están los voces, los jefe. Que están del lado derecho. Del mapa. Aquí vamos bien. Esto está defendido. Está defendido lo suficiente. No lo ha destruido. Y creo que comenzaré a hacer lo que les dije. Uh, uh, uh. Ok, vamos bien. Con estas defensas iba a poder destruirlo. Ay, ropa, madre. Yo estuve viendo que muchas personas colocaban esto justamente... Porque era para evitar que el jefe pudiera pasar esa zona. Porque, de verdad, viene con todo. Con todo, vean. O sea, si no hubiera puesto todo este montón de defensas aquí... Me hubiera destruido. La verdad, no hubiera podido avanzar. Por suerte estuve viendo unas guías ahí. Unas recomendaciones que decían lo más adecuado que se debía hacer. A ver, tengo suficientes cristales para poder mejorar esto. Voy a mejorar este cañón. Y este también de aquí. Esta defensa la voy a mejorar un poco. Ok, estupendo. Y me voy a dedicar también a las otras defensas. ¿Por qué? Porque no puedo tampoco dejar ahí todo al descubierto. A ver, esto está bien. Un poquito aquí. Creo que si mejoro esto me vendría bien. Tengo que estar pendiente de que haya activado todos los dispositivos de defensa. Cañón está bien. A ver, que he conseguido muchos objetos. Me gusta. Eso me gusta, me gusta. Voy a mejorar esto. ¿Cuánto cobran por esto? No. Esto sí. Y me quedan 34 cristales. Tengo que reparar esto aquí. Sí, de poquito. No hay que reparar, no hay que reparar. Perfecto. Esto no hay que repararlo. Voy a activar los dispositivos. Como les dije anteriormente. Veo que autoatacan. O sea, no hay que estar activándolos de forma manual. Sino que ellos automáticamente mientras están activados funcionan. Y sigamos el combate. Ok. Hay un jefe desde un principio. Ya lo vemos, pero no sé de qué lado está. Si del lado izquierdo. Lado derecho. Ok. Voy a ir tratando de equilibrar la zona. O sea, voy a defender un poquito aquí, un poquito allá. Ah, fue fácil. Creo que es porque hice caso y ubiqué la mayor cantidad de defensas de este lado. Para evitar que los enemigos puedan avanzar en un descuido de eso cuando ellos aparecen de repente así todos por montones. Oye, esto se ve buenísimo. Todo eso que brilla de morado y amarillo, de verdad, es porque tiene demasiada potencia. Son objetos especiales. A ver. Vamos bien. Del lado derecho pueden ver otro jefe. Pero creo que voy a dedicarme también a la parte... Ok. Mira, este niño. Este, este. Una caja de tu madre. Que tú... Me voy a poner al guerrero. Ven acá. Eso. Voy a dar unos puertos especiales. Perfecto. Bien, bien, bien. Mantengo defendido esto. Voy a apurarme. Ok. Ok. Perfecto. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Mientras pueda defender esta área... Mira, monje de todo. Ok. Voy a cambiarme al monje porque como les dije tiene daño a distancia. Me ayuda mucho. O sea... Aquí un poquito para aguantar el daño físico. Ok. Y el monje ahora. Este enemigo ataca desde la distancia. Me caigo a tu madre. Ok. Perfecto. Genial. Nivel 3. Estamos avanzando de una forma muy productiva. Uf, 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 uf. Le pegaron duro a esto. Me imagino que son como los dragones o los enemigos que atacan desde la distancia que pueden pegarles a pesar de todo. A ver... Voy a mejorar esto. Sí. Tengo aún suficiente. Un poquito aquí, no. Y creo que en la parte de abajo tengo aún algo de cristales. ¿Cómo? Para poder mejorar estas estructuras. Vamos a ver. Creo... No, 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 por aquí. Ok. Sí, algunos cristales. Buenísimo. ¿Todos estos objetos los recojo? Ok. Más ahorita lo voy a investigar. Hay que investigar a ver qué... Qué cosas nuevas nos trajeron. ¿Cuántos es esto? ¿Cien? Bien, eso lo ralentiza. Los hace más lento. Esto aquí. Vamos bien. Pues hasta ahora por este lado no pueden pasar. Eso me parece estupendo. Voy entonces a colocar este dispositivo acá. Los voy a ir activando uno por uno. Porque no puedo activarlos todos de una sola vez. Vamos muy bien. Creo que esta es la última batalla para comenzar. Entonces, continuemos, chicos. Vamos a ver. Espero que ellos no puedan ir con todas estas estructuras que estoy ubicando. Perfecto. ¡Uf, uf! Ya va, ya va. Vamos a ver. Un pequeño golpe aquí. No sé dónde está. Es como un mini-gete, un mini-boss. Pero no sé si es que está del lado derecho. ¿Ya lo mataron? Me imagino que está del lado derecho. Sí. Mira que está del lado derecho, que es como donde tengo mayor estructura de ataque. Ven acá, hijo de tu madre. No vas a poder. Perfecto. Nuestro personaje está herido. Pero no importa. Ven acá, ven acá. No vas a avanzar. Como lo que podemos ver, esta es la zona que más daño recibe. Sí. El jefe viene del lado derecho. De esta zona donde está acá. Tuve lo correcto al haber ubicado todas estas estructuras defensivas aquí. Para evitar que los enemigos puedan avanzar. Ok, ese es el que yo les dije que era un desgraciado todopoderoso. Todo un tractor que... Para destruirlo, bueno. Este está fácil. Es verdad. Está muy fácil. El de la derecha es el que le estoy diciendo. Está sumamente difícil. Vamos a reparar. Reparar todo lo que pueda. Uf, uf. No te destruyas, no te destruyas. No te destruyas, no te destruyas. No te destruyas. Vamos. Tú puedes, chico. Agarrar los cristales que pueda. Y veo que del lado derecho vienen, 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 vienen. A ver. No te destruyas, no te destruyas. Vamos, repárate. Lo que pasa es que está difícil porque... O me atacan por la izquierda o me atacan por la derecha. Pero, ¿verdad? No puedo con los dos ángulos. Creo que es que tengo que activar estos dispositivos para evitar que puedan destruirme con facilidad. Uf, uf. Uf. Vean la resistencia que tiene este desgraciado al ataque constante que le estoy haciendo. Tiene una enorme resistencia, la verdad. No sé si es que tengo que activar estos dispositivos para que me puedan ayudar. Voy a vender esto que está acá. Sí. Voy a vender esto. Tengo esto. Tengo esto. Y lo voy a ubicar del lado derecho. Porque veo que lo voy a necesitar. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Corre, 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 corre. Uf, uf. Necesito poner estas murallas. Uf, uf, uf. No, 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 no lo destruyan. No necesito poner estas murallas. Lo voy a poner como sea. Mientras me permitan defender, tengo suficientes cristales. Ah, es que no puedo ubicar la... Vamos a ver. Creo que esas murallas me van a permitir evitar un poco... Uf. Es que no me permiten los desgraciados. El desgraciado es para adelante y sin parar. Creo que aquí con esto va a ser suficiente. Y le sigo pegando constantemente. Creo que me voy a quedar sin cristales. Le voy a pegar lo más que pueda. Vamos, vamos, vamos. No me vas a destruir esto. Uf, 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 uf. Vamos a ver si ubicando esto aquí... Sí, vamos a ubicar esto. Uf, y lo peor es que me sigue pegando el desgraciado. ¡No! No, 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 está destruyendo la zona. Yo estoy muerto. No voy a poder aparecer hasta unos segundos. Uf, no, 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 no. Hijo de tu madre. No, no, no destruyas eso. No, no. ¿Estuvo difícil? Ya entiendo por qué pide mucho que se defienda esa zona en especial. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Voy a tratar de practicar y hacer otros modos que pueda defender más esa zona. Y no me preocuparé tanto por la izquierda o la derecha. Ya veo que no son las prioridades. Te ubican y eso es para distraerte. Para el boss especial, pues. Entonces, bueno, chicos, dejaré este episodio aquí. Iré viendo qué otros objetos me salieron. Y les muestro otro episodio donde sí haya ganado. Eso espero. Y nos vemos pronto, entonces. Espero que lo hayan disfrutado. Y que estén gozando todo esto. Nos vemos. Bye, bye. Bye.